A celebrar la última noche Vamos a ir aquí en la noche, tu padre A trodo en la Antonia Le he pasado pescado Estoy divertido Se va mañana en la mañana Pero que iba para allá y iba para acá, onda Eh, alguien acompaña a la Antonia Oye, ¿por qué no? Ya, pero ahí ¿Para después? Conche, tu madre casi lo fui ¿Quién dejó el bajo ahí? Igual casi lo fui Ya La limpiaron a la pileta Lo intercambiamos Era un camarón Camarón que se duerme, camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Huele muy mal Huele muy mal No No, si la limpiaron a la pileta supuestamente Un poco Vamos Está rica Feliz la Antonia Alguien que la acompaña Che Corre, algo el pescado Yo fui, te voy a tirar tú también ¡Aaah! 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 ¡Mijel, Linda! Se van metiendo, eh ¡Aaah! Van disfrutando los chicos Linda la primera vez que se mete a la pileta Para los que no saben Linda por su tradición Por sus creencias No puede mostrar las piernas En público Por eso se metió así vestida ¿Por qué solo aparecen cuatro? Porque solo me dejan poner cuatro la encuesta Y en las anteriores había hecho con En vez de Pedro y Michelle Con Felipe y Baldo Pero como fueron los dos más votados positivamente Los excluí de esta encuesta Para hacer uno entre ellos cuatro Y en todas da que Yujuy se va Para mí iba a estar muy parejo entre Yujuy y Linda El que no se vaya hoy se va a ir mañana Así que sí, sí Viene por ahí el tema Pero solo perrito Sí, por perrito nomás Allá ¡Vamos! ¡El perrito nomás! ¡Tírate! ¡Vamos, todo el agua! ¡Tírate, Felipe! ¡Maldita, tírate! Se suma Felipe parece ¡Alegría total de los chicos! Se le tapó el oído Están insistiendo para que se metan todos Ahí va la power Me parece también Bueno, las convencieron a la power Me parece No sé todavía Karina A ver, los quiero leer un poquitito Y seguimos viendo la casa Lo único que les pido es like Somos 1200 en vivo Tenemos 200 me gustas solamente Es gratis el like Pindonga et cuchufito Se suma Dice Pedro el filósofo Excelan No me creo nada de ese guaso Dicen Hola Gemita Buenas noches Hola Viviana Buenas noches Hola a todos ¿Quién más me falta saludar? Hola Gilda ¿Cómo andan? Buenas noches Bueno, espero que todos se encuentren bien En esta noche de domingo Seguimos viendo todo lo que ocurre en la casa Mirá Solo uno a quien votas positivamente Michelle 31% Pedro 27% Linda 23% Yujuy 19% En la encuesta también con Waldo y Felipe En vez de Pedro y Michelle Se iría a Yujuy Guarda con Yujuy Que pueden ser sus últimos momentos Sus últimos minutos En la casa de GH Cuidado con eso Bueno Seguimos viendo las cosas La casa Todo lo que ocurre El vivo recién empieza Nos queda todavía una horita Estamos viendo todo En la noche de Gran Hermano En la noche de hoy Casa, casa, casa Y esto ocurre Con ropa se metió Karina también No se quería cambiar Lo acomoda Felipe y Yujuy Fíjate como lo acomoda Felipe y Karina Los dos lo acomodan Mirá Se ahoga Linda Se acostumbró a insultar Yujuy Acuéstate Yujuy Hace efecto lluvia Antonia Con la manguera Alegría total en la casa Quienes faltan Pedro Baldo Que raro que no se metió Baldo Íñigo Cuatro Cinco Seis Pedro Baldo Íñigo Y quien más falta Vamos tú sube Linda mejor Karina Tú sube Linda Linda más mala Vamos quítala Tú ya sube Cuatro Siete Ah no Pedro Baldo Íñigo Ellos tres no más Guerra Se caen de risos Chicos Sentí como putea Yujuy ¿Qué le pasó? Putea y putea Todo risas Toda alegría Se rieron más en estos 20 minutos que en toda la estadía en la casa Pone música gran hermano ¿Por qué no tapas el nariz? ¡Uuuuuh! La boca al sepo La verdad te hará un ¡Ping! ¿Qué te siente nada? Bien Dile que venga el guapo ¿Qué es? Que venga Dile ¡Uy! ¡Uy! Que me horrível Que solo por un beso Música 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 Si quieren le pongo yo ahí está ¡Música! 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 ¡Estoy quemado! ¡Ah, estoy tomando lucha! ¡Oh, pero es como insulta y un judío hoy! ¡Kamenke! ¡Para quemarme! ¿Toma el tiburón? ¿Se ve bien? ¿Por abajo de las piernas? Por abajo de la agua Ah, por abajo del agua Me emborraché con tantos boscos Que sin cloro estamos, tiene cloro Me emborraché, dije ¿Quién dijo tú puedes? ¡Yo quería ir arriba! ¡Para nada! No, a mí no me voy a caer ni con nada ¡No, a mí no me voy a caer ni con nada! Pero yo luego yo agarro y no se me caer Ahí él sale, le saca la pierna a la mina ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Es que es una buena música! ¡Me dan Dios también arriba! No les pusieron música ¡Así te vas a sacar el pío! ¡Vamos, me la vamos a ganar! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, vamos! 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 Se llevan muy bien Karine y Felipe Tuvieron varias charlas Felipe tiene todos juegos en la mente ¿Cuál? ¡Vale! ¡Ya! ¡Si tomas! ¡Yo juro! ¡Si tomas! ¡Si tomas! ¡Algo buena pelea! ¡Algo buena pelea! ¡Vale! ¡Vale! Yo soy un tipo individual porque... ¡Esto puede ser! ¡Individual! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se va a dar? ¡Vale! 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 Se cae , me risa ¿Sent напр就是說? ¿Senten cómo se ríen? ¿Quién se ría así yohuy? ¡Vale! 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 Mira las plantas en el agua Y las chicas con las ropas mojadas Y las chicas con las ropas